Buenas y bienvenidos a Skyrim, continuamos justo donde los dejamos y sin más vamos a darle cañita. ¿No te has enterado de que los vampiros han destruido el salón de los Vigilantes? Ellos no se tomaban en serio la amenaza y lo han pagado caro. Los Vigilantes se dedican a perseguir a donadores de los Naedra y por eso acaban hechos pedazos cuando se enfrentan a vampiros. Esa es la razón de que nuestro líder Isran quiera recuperar la guardia del alma. No hay mejores cazavampiros. Esto es del DLC, pero le vamos a decir que sí, porque por tener la misión ahí tampoco pasa nada. Ok, pues venga, vamos para allá. Y a modo resumen del anterior episodio, lo que hicimos fue hablar con los Barbas Grises y ya está. O sea, eso yo creo que sería lo más importante de todo. Fuimos a hablar con los Barbas Grises y ya está. Que yo creo que es, pues eso, lo más importante para entender Skyrim, ¿no? Y ya está. Eso sería lo más importante. Ahora, sin más, vamos a ir a por Sara, nuestra seguidora, que de momento no la voy a cambiar. Aunque ya os digo, es lenta, no sé por qué, pero tarda bastante en aparecer. En fin, tampoco le voy a dar tanta importancia. Nos va a seguir más que nada por si pillamos sobrepeso por tema objetos, pues le daremos algunos objetos y ya está. En fin, nos vamos a ir a por el cuerno, este que nos han mandado ir. Y aquí está. Va, perfecto. Hola. Venga, pues, vámonos. Vamos a ir a por este objeto. Ahora haremos un viaje rápido. Y hoy me he acordado de ponerlo de los 60 FPS. Os recuerdo que todos los mods que tengo puestos están en la información de este vídeo. Al igual que mis redes sociales, por si me queréis seguir por allí. Y, sobre todo, si tenéis monitor con sincronización vertical, ponedlo a 60 FPS, porque si lo tenéis a más FPS, pues pueden pasar cosas raras. Como que de repente te pones a nadar y no hay agua, que eso es lo fuerte. Y salen objetos disparados, ves a ciervos volando, en fin. Con cosas muy extrañas, que son molestas. Uy, hablando de molesto, vamos a quitar el yelmo. Y como siempre, pues vamos a ir dando una vueltecita investigando todo. Que de hecho, aquí hay algo y hay esqueletos. De esto no me acuerdo yo, ¿ves? Ah, pero son esqueletos de estos malillos. Son de estos flojitos. Por cierto, nuestra armadura, de momento vamos bien con esta armadura, pero... Toma, hostia. Menudo crítico le hemos metido. Vale, perfecto. Cofre muy difícil, nada. Nos olvidamos de este cofre, porque ya os digo yo que no lo vamos a abrir. No lo vamos a abrir ahora. Si os fijáis, ahí hay dos ataúds más. No sé si tenemos que hacer algo para que se abran o qué, pero no voy a perder mucho más tiempo aquí. Así que venga, vamos pa'lante. Y ya está. Seguramente hoy nos pararemos en Mortal, porque allí hay... Algunas cosas interesantes, lo vamos a dejar ahí. Así que, nuestros objetivos de hoy. Parar en Mortal. Y si nos da tiempo, que no lo sé, si nos dará tiempo o qué, iremos a hacer nuestra misión principal, que sería esta, la de ir... La de venirnos para acá, a Ustengad, para recuperar el cuerno de Jürgen. Que, por cierto, no estoy usando el grito, y con esto podemos viajar un poco más rápido. Cuidado, porque en el mapa nos sale que está cerca un dragón. Y ya viste... Me ha parecido ver algo. No sé si ha sido alguna textura. Sí, míralo, míralo. Míralo. Vamos a ver. Ahora mismo no me interesa. Yo quiero entrar aquí, en la casa de Drelas. Para investigar más que nada. No salía que se forzara. Y mira, y este tonto, hagas lo que hagas, te quiere reventar. Mucho cuidado. Mucho cuidado, porque parece que no, pero pega. Ahora, le pillamos la túnica, y vamos a investigar un poquito por la casa. Creo que había algún libro por ahí que nos daba un poquito de nivel. Y había algunas cositas más. A ver qué tienes por aquí. Vale, oro. Túnica de alteración mago principiante. Magia de alteración, 12%. Mira, es una buena túnica. Me gusta. Va, perfecto. Y ya está, ¿no? Tiene pinta de que ya está. Pillamos el oro. Por cierto, sé que os dije que iba a estar jugando bastante fuera de cámara para intentar pillar el oro y todo eso. Pero al final me lo he pensado mejor. Al final he hecho un par de tonterías. Y ya está, ¿sabéis? He hecho un par de tonterías y fuera. He subido creo que medio nivel o así. Que de hecho, creo que tenemos un puntito de ventaja que poner, correcto. Ya ni me acordaba. Y estaba pensando si ponerlo en herrería. Es decir, esperar un poco y ponerlo en herrería. Espérate, porque tengo manía de que el dragón vendrá a atacarnos. Sí, sí, viene, viene. Vale, vamos a pelear contra el dragón. Que de hecho, voy a guardar. Porque hemos hecho bastantes cosas. ¿Ya bajas? Vale, otro puntito más en armas. Ah, perfecto. Otro dragón menos. No me acuerdo ya cuántos hemos matado, pero... Creo que por lo menos dos o tres, ¿no? Contando este, tres. Creo. No estoy seguro ahora. ¿Y lo de absorber el poder del dragón y eso? ¿En qué influye? Porque ahora mismo nos pone... Alma de dragón absorbida, ok. Pero esa alma de dragón... ¿Qué quieres que lleve? ¿En qué influye? Es decir, ¿a qué afecta? Voy a darle... Lo que no vayamos a usar. Que van a ser... Los huesos de dragón. Incluso estoy por darle las pieles. Las pieles también, sí. Los lingotes, el hierro... Vamos. Todo lo que no vamos a usar ahora... Se lo voy a pasar. Mira, escama de dragón. Perfecto. Fíjate el peso que llevábamos de tonterías. Por cierto, os lo digo más que nada porque al final... No he comprado la casa de carrera blanca. Estoy pensando en esperarme porque con la seguidora y todo eso... Yo creo que podemos aguantar un poquito, ¿sabéis? Yo pienso que podremos aguantar. Por cierto, voy a ir usando el grito. Que no se me olvide, así avanzamos un poquito más rápido. Así que he pensado eso. En esperarnos, ahorrar y comprarnos una casa mejor. Porque la de carrera blanca dicen que es la más malita. Es la más mala. Y yo qué sé. Por comprar una casa mala... Nos esperamos un poco, ¿no? No sé, ya os digo. Eso ya lo que me recomendéis. Mi pensamiento era... Ahorrar, pillar bastante más oro. Ir pasándole las cositas a nuestra seguidora para que no tengamos... Digamos esto sobrepeso y vayamos a cámara lenta, ¿sabéis? Y cuando ya compremos la casa buena, pues ya dejaríamos ahí todas las cosas en el cofre. Lo que pasa es que, claro, quizá nos convenga más comprar la de carrera blanca y empezar a amasar oro. Y hacer cositas. Porque aparte, también he visto así vídeos en plan sueltos de consejitos. Que te puedes empezar a craftear cositas con la herrería y todo eso. Y gracias a la herrería subes de nivel, ¿sabéis? Subiríamos de nivel y podríamos ponernos más puntitos en salud, en aguante, más ventajas y más cositas. No sé, está interesante eso, pero como digo, tampoco me quiero chetar mucho. Porque tampoco quiero que esto sea un paseo muy bestia. De momento vamos bien, pero en algunos momentos nos ha costado lo nuestro. Pues parece que en Mortal hay problemitas, como habéis visto. Estaban aquí quejándose de... Bueno, quejándose. Estaban discutiendo de algo. No lo sabemos mucho más. Así que nos vamos para adentro. Y vamos a hablar con este tío. Esta es la Jarl, que no me interesa ahora hablar con ella. Y creo que el tío estaba aquí, sí, míralo. Tengo que tratar con el Jarl. Tendré que pedirte que hables antes conmigo. Hago lo que puedo para evitar que Idgroth pierda el tiempo y que solo tenga que ocuparte. Tú también la viste, ¿eh? Últimamente la vida en Mortal se ha vuelto agitada. La gente está inquieta e insegura. Miran hacia el Jarl en busca de liderazgo. Hay noticias de la rebelión contra el Imperio. Han oído ruidos extraños en los pantanos por la noche. Y luego está la tragedia de la casa de Jlogar. Los hombres simplemente buscan sabiduría. Todo irá bien. Eso es lo que querían muchos aquí. Una vida tranquila en un lugar tranquilo. Sin ruido y los problemas de una ciudad. Ahora hay una cierta preocupación porque ese mago falla. Lo enturbe todo. El Jarl ofrece una recompensa por el dragón que ha estado aterrorizando la campiña. Toma, echa un vistazo a este decreto para informarte. Me marcha entonces. Ok. Pues nada, no vamos a hablar con el Jarl porque ahora mismo el Jarl no nos va a decir nada. Entonces tenemos el incendio este en la casa y también tenemos lo del dragón. Así que vamos a hacer lo que os recomiendo que hagáis siempre. Ese es Jogar. Este es el que vivía en la casa que se quemó. Y ahí tenéis la casa que se quemó. Bueno, creo que era esa. Estoy bastante seguro de que era. Si no me falla la memoria. Y ahora vamos a hacerlo de siempre. A la taberna. Y vamos a ampearnos de todo. Yo te alquilaré una habitación. La casa de Jogar se quemó hace poco. Lo de su mujer y su hija es una verdadera lástima. Los gritos despertaron a media ciudad. Hay muchos que ni se acercan por miedo a que esté maldita. Jogar dice que fue un accidente. Pero hay quienes afirman que lo provocó él. Eso es lo que dicen. Ahora vive con Alba. Se mudaron juntos el día después del incendio. Joder. Eso no está bien. Mudarte con tu nueva amante el día después de la muerte de tu parienta. Y en esas condiciones. Así es. Aunque a nuestro Jarl le gustaría saber si lo hizo. Incluso pagaría por saberlo. Y ahí tenemos la misión. Enterrados. Y no vamos a preguntarle nada más. Porque esto no tiene importancia. Por lo menos para lo que me interesa a mí. No. Sin más te dice que Mortal pues no va prácticamente nadie. Y que el negocio es una mierda. Y el orco pues está ahí tocando el laúd. Dando por culo y ya está. No hay mucho más. Voy a pillar esta plantita porque este sonido escuchad. A mí por lo menos me... No sé. No me molesta tampoco. Pero me suena raro. ¿Sabéis? Suena raro. Así que venga. Vamos a hablar con el Jarl. Que de hecho voy a marcar la misión. Para no marearme. Que la última vez me mareé un poco. Porque no estaba organizando las cosas. Y aquí tenemos Guardia del Alba. Que como digo eso es de DLC. Y ya lo haremos. Entonces venga. Vamos para allá. Así que la vida te ha traído a Mortal y a mí. Sin duda veremos a qué propósito se debe. Saludos. ¿El de la casa de Hroga? Perdió a su mujer y a su hija en las llamas. Mi pueblo cree que ahora está maldita. ¿Quién soy yo para llevarles la contraria? Kroger culpa a su esposa por haber derramado grasa de oso sobre el fuego. Muchos creen que fue el mismo quien causó el incendio. La lujuria puede conseguir que un hombre haga cosas inimaginables. Las cenizas aún estaban calientes cuando él se ofreció a Alba. ¿Con solo rumores como base? No. Pero tú, siendo alguien de fuera, puede que descubras la verdad. Podrás examinar las cenizas que otros tienen, Toga. A ver qué te cuentan. Tanto si demuestras que es inocente como culpable, te recompensaré. Apoyo a quien siempre he apoyado. Mortal. No es el momento de luchar entre nosotros. Me temo que se acercan días saciados y necesitaremos toda la fuerza de Skyrim. Lo que se desconoce puede provocar malestar. Incluso miedo. Es de esperar que no haya. Algunos temen a nuestro nuevo hechicero. Cuando aprendan a conocerlo, lo aceptarán. El tiempo me dará la razón. Ok. El destino de Jroga está en tus manos. También está el tema del hechicero. Que todo el mundo está ahí, pues... Que no se fían de él y eso. Pero de momento nos vamos a centrar en la misión enterrados. Y ya veréis la que sería... Qué susto me ha dado la araña esa, te lo juro. O sea, es que de repente... Lo habéis visto. O sea, se ha empezado a mover una cosa ahí en medio. Y se escuchaban golpes. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Eres tu papá? Helgi, pero mi padre dice que no debería hablar con desconocidos. ¿Te conozco? El humo me despertó. Hacía calor y me entró miedo. Así que me escondí. Luego todo se enfrió y oscureció. Ya no tengo miedo. Pero estoy sola. ¿Quieres jugar conmigo? Vale. Vamos a jugar al escondite. Si me encuentras, te lo digo. Pero tenemos que esperar a que sea de noche. La otra también está jugando. Y no puedo salir hasta entonces. No puedo decírtelo. A lo mejor me oye. Está cerca. Si me encuentras tú primero, te lo contaré. Ok. Y ahora tenemos que esperar. Vale. Tenemos que esperar a que sea de noche para poder hacer esto. Así que yo supongo que con 5 horas, 6. Vamos a probar con 5 horas. Creo que se estará bien. Porque ya serán que las 12. No, las 12 no. Las 11, 12, por ahí. Por ahí será ya, ¿no? Sí. Las 12. Pues venga. Vamos para allá. Espera, vamos a esperar una horita más. Porque está demasiado ajustado. Yo sé dónde tengo que ir. Pero vamos. Yo lo que hice fue ir a la casa. Y al no ver nada, dije, pues espérate. Ella es una fantasma. Así que tendría que ir al cementerio. Y me puse a dar vueltas. ¿Has visto a la ley? ¿Has visto a mi mujer? ¿Has visto a la ley? No puedo hablar con él ahora. Así que sin más. Sigues esta senda por aquí, detrás de la taberna. Y aquí es donde tienes que ir. Que yo di bastantes vueltas para encontrar esto. Yo no me fío un pelo, ¿eh? Pues toma. Mira, pero si esta es la LED. Esta es la LED. Armadura de vampiro. Ya, polvo de vampiro lo vamos a pillar. Ya sabéis por qué. Me has encontrado. La LED también me buscaba. Pero me alegro de que te hayas adelantado. A la LED le dijeron que nos quemara a mamá y a mí. Pero no quiso. Quería jugar conmigo para siempre. Me besó en el cuello. Y me quedé tan fría que el fuego no me hacía daño. La LED pensó que podía cogerme y quedarse conmigo. Pero no. Estoy muy empatada. Estoy cansada. Ahora voy a dormir un poco. Está muerta. La LED está muerta. ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vale. Pensé que se había marchado para unirse a los capos de la tormenta. Mi pobre mané. Comenzó a pasar mucho tiempo con Alba. Aunque una semana antes la desperciaba. De hecho, la noche en que desapareció, se suponía que iba a reunirse con ella. Alba me dijo después que nunca apareció. Nunca pude decirle adiós. Alba está metida en todos los fregados. Porque como habéis escuchado antes, en la taberna os han dicho que este tío, el pueblo, dice que quemó a su familia y después se fue con Alba. Y esta, la LED, ahora nos está diciendo su marido, Tonir, que quedó con ella, de repente desaparece y es una vampira. ¿Crees que Alba es una vampira? Por seguro. No, te equivocas. Tienes que equivocarte. Puede que la LED haya encontrado su fin en la ciénaga. Me niego a creer que Alba haya tenido algo que ver con esto. No hay forma de que puedas demostrárselo al Jarl. Pero que no estés pensando en Alba. Pues sí que pienso en Alba, sí. Porque lo más seguro es que sea una vampira porque, ya os digo, está metida en todos los fregados y no vea una mierda, gente. No os preocupéis. Seguro que muchos estaréis pensando, Grumet, ¿cómo sabes a dónde vas? No lo sé. Estoy mirando al suelo y rezando. Ahora tenemos que ir a la casa de Alba. Así que, evidentemente, nos vamos para allá. Genial. La nieve ya se ha ido fuera. Así que, perfecto. Tendría que mirar algún mod de iluminación. O algún mod más. Espérate. No quiero que me vean abriendo esto. No vaya a ser que se líe. A ver. Dificultad normal, pero... Toma. Toma dificultad normal, Grumet. A ver. Vale. Más o menos aquí. Joder. Vamos a ver. Es que apenas toco el joystick, ¿eh? Os lo juro. Hacia arriba. Ahí estamos. Perfecto. Y hemos subido de nivel, además. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Pero... Pues aquí tenemos a Hrogar. Pues... Hombre, teniendo en cuenta que no me ha dicho ni hola y me ha intentado clavar un hacha en el pecho, yo creo... Pues que Alba ya no es de fiar. Lo sabemos al 100%. Así que vamos a continuar con la misión. Bajamos abajo al sótano. Supongo que será. Y... Un ataúd. ¿Vale? Un ataúd sangre por aquí. No parece que haya nada de valor, ¿verdad? Aquí tenemos el diario de Alba. Voy a pasar las páginas. El que se lo quiera leer, adelante. Que pause el vídeo, que se lo lea. Pero yo no puedo ponerme aquí a leer cuatro páginas. Porque vamos, muchas veces la gente dice, sí, pero párate y léelo y coméntalo y no sé qué. Pero es que sabéis qué es lo que pasa. Que si yo me paro aquí a leer esto, aunque lo lea para mí y no lo haga en voz alta, voy a tardar mucho tiempo. Voy a tardar como tres, cuatro minutos. El vídeo se va a parar mucho. ¿Sabéis? Así que prefiero pillarlo así, rápido. Y el que se lo quiera leer, pues pausa el vídeo y fuera. ¿Qué es esto? No lo sé, pero yo lo voy a pillar. Yo lo pillo y ya está. Y tenemos la llave de Alba. Que, por cierto, ahora una pregunta mía es, si yo, por ejemplo, ahora mismo tengo la llave de esta casa, ¿puedo dejar las cosas en la casa y no desaparecen? Pregunto. Pregunto. A ver, y aquí en el diario de Alba, pues lo pone todo. Todo lo que sabemos nosotros ahora. Que ella es una vampiro y que enganchó a este, al Hogar, y le hizo quemar la casa y de todo. Pues lo pone todo ahí. Intentando dormir, ¿eh? Alba provocó un incendio, sí. No creía que fuera tan mala. Tendrás pruebas, ¿no? No puedes hacer acusaciones... ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Esa perra traidora, Mortal está en deuda contigo. Toma, se te prometió una recompensa por resolver el crimen, pero necesito que me hagas otro dolor. Mortal sigue en peligro. El diario menciona a Mobarth, un vampiro maestro al que yo daba por destruido hace un siglo. Reuniré un grupo de guerreros ábiles para arrasar la guarida de Mobarth. Te esperarán fuera que los guíes. Genial. ¿Estáis viendo que le está oliendo los pies? A ver, vale que es la Jarl y... Es importante en la ciudad y de todo, ¿no? Pero de ahí a olerle los pies, yo qué sé, es un poco extremo, ¿no? Guau, pero madre mía, el pastelazo que hemos descubierto aquí. Hostia, qué susto me habéis dado, cabrones. Sí, está muerta, la LED está muerta. Sí, Tony, sí. Vale, vamos a ir con ellos para seguir un poco el rol, ¿sabéis? Como si estuviéramos roleando. Vamos, aparte con las antorchas veremos algo también. Pues yo qué sé, eso de estarán fuera esperándote a que los guíes y después nada más algo me sueltan... Iremos contigo sin ti. Como que no me cuadra mucho eso, ¿eh? A ver, esperemos que no muera ninguno. Tenemos por aquí, pues, al marido de la LED, que ya lo conocemos. A Jorgen... Tenemos por aquí a este también, ¿no? Al que estaba tocando el instrumento este en la taberna. Y los otros ya, pues no sé. No sé quiénes son ya. Yo sigo campeones. Y por cierto, los vampiros maestros, según me han dicho, son muy peligrosos. Y por cierto, yo no quiero convertirme en vampiro. Porque te cambia las texturas del cuerpo y todo eso. Y a mí no me gusta. Tengo que ir por mi cuenta, ¿no? Me sonaría morta si estuviera vivo. Esta maldita... Me ha costado todo. Puede que haya cobardes, pero yo no lo soy. Iré contigo. Vale, esto es para que te siga un seguidor. ¿Sabéis? Esto es para que te siga un seguidor. Pero como ya tenemos a la nuestra, evidentemente, pues no vamos a decirle que nos siga. Nos vamos con nuestra Sarita. Y ya está. Y los vamos a matar a todos. Lo que os decía. Yo no quiero ser vampiro, así que, si me ponen la maldición, nos tomaremos una poti de... De enfermedad. Pase lo que pase. De momento, solo hay arañita. Solo veo arañitas. Y los vampiros maestros, mucho cuidado con ellos. Que son muy fuertes. Pero cuando digo muy fuertes, es que son muy... Con muchas U's. ¿Vale? Y en mayúsculas, fuertes. Espérate, porque este está ahí un poquito en plan... Uh, me vio. Toma, hostia. Lo de siempre. Lo que valga pasta, lo pillamos. De hecho, a partir de ahora, lo que valga más de 50... Lo pillamos. ¡Dios! Menuda hostia, tú. Lo que valga más de 50, lo vamos a pillar. ¿Vale? Y lo que no, pues lo dejamos. Y ya está. Atuendo, botas, no sé qué. ¡Uep! Pequeño tirón. Esperemos que no se repita más. Ya os digo, es que vampiro... He visto cositas interesantes y tal, pero... Ese es el vampiro maestro. Un momento. Tenemos arco a todo esto. Yo creo que podríamos empezar ya... A usar el arco. Tenemos pocas flechas. Eso sí que es verdad. Pero mira, para probarlo ahora... Mirad. Cargamos así, ¿veis? Y más o menos... Es complicado dar con el arco, ¿eh? Vale. Cambiamos ahora... A mano doble. Cambiamos la vista también. Y se lo vamos a explicar. Se lo vamos a explicar. Vamos a ver. Ahora. Perfecto. Atuendo de vampiro lo vamos a pillar. Y el polvete también. Vale, perfecto. Aquí hay un montonazo de monedas. No voy a perder el tiempo en coger las monedas de una en una. Pillamos el martillo. Y podríamos investigar un poco más porque... ¿Por qué no? O sea, si nos topamos con más vampiros, pues... Experiencia que nos vamos a llevar. Tía, qué susto me has dado. Que me da unos sustos porque de repente aparece... Por sitios que no me lo espero. Mira. Aquí hay un vampiro. Ala. Como que... Que alguien haga algo. Si es una vampiro. ¿Qué es esto? Ale. Anillo. Vale, perfecto. Ya sabéis por qué no cojo las partes de arriba. Porque si no, YouTube me cruje. Literal. YouTube me cruje. Por cierto, probablemente el vídeo de poner mods lo haré prontito, ¿vale? No sé cuándo. Ya os digo. No tengo ni idea. Pero lo haré. Hola. Cuidado. Este tío tiene mucha salud. Va, perfecto. Nivel 11. Y... No vamos a pillar nada. Tal cual. Nada vale más de 50. Así que... Paso. Oro. ¡Uu, ojo! Las armas de dos manos infligen un 20% más de daño. Toma. Y toma. Perfectísimo. Nos viene eso que te cagas. A ver. Sangre inmortal. Aquí tenéis... Por si a alguien le interesa un poco la historia de los vampiros, pues ya sabéis. Pausáis el vídeo y os lo podéis leer. Libros como este es que te encuentras a patadas. Literal. Y mira qué largo es. Ya os digo. Skyrim. Otra cosa no. Pero horas. Horas puedes echar aquí. Buah. Todas las que quieras. Y ya os digo. Yo he puesto los mods mínimos. Mínimos. Iluminación, texturas y ya está. Pero también hay mods que te dan nuevas mazmorras. Vampiro fuera. ¡Dios! ¿Cómo se nota el mano doble ahora, eh? Que pegamos más rápido y más duro y más de todo. Voy a pillar las flechas, de hecho. Que estoy aquí diciendo. Tengo pocas flechas, pero no te preocupes, Grumet. Que no las cogerás. No cogerás las flechas, no. Uh, arco. Arco orco. Nos estamos topando con bastante gente. Ay, miran. Os juro que no la veía. Ay, polvo de vampiro. Trae, trae. A mí el set que me gustaría hacerme es el de vampiro, de hecho. No sé si se llama cazador de vampiro o qué. Pero ese set me gustaría hacerlo. La verdad. Molaría. Y por cierto, no nos hemos topado con Alba, ¿verdad? Pero en fin, ya hemos dado la vuelta a todo, así que no queda mucho más. Ahora tenemos que ir a informar a la Jarl. Y ya está. Un momento. Dejad que quite las flechas, porque es un poco molesto verlo ahí. Y vamos a subir de nivel. Vamos a ponerlo en salud, va. Y ya que tenemos dos puntos de ventaja que sobran, podríamos ver de ponerlo por aquí. A ver. Mira, sí. Puedes realizar un ataque que finge el doble daño de ataque crítico mientras sprintas. Mira, esto. Golpe devastador. La posibilidad de decapitar a un tío cada vez que metes un golpe. Encima con la espada de dos manos, que es el arma, pues que es mano doble. Más rápida. Que pegas más golpes y eso. Va, que te cagas. Mira. Mi madre me llama. Es mi hora de ir a la cama. Estoy muy cansada. Gracias por hacer que se sintiese mejor. Ah, no he podido hablar con ella. Se ha ido muy rápido. Pues ala, ya está. Perfecto. ¿Qué os ha parecido? A mí esta secundaria me gustó mucho. La verdad. Porque toca tema vampiros. Que a mí el tema... Hombres lobo, zombi, vampiro, todo eso a mí me gusta mucho. Y me encantó. Me quedé flipando. En cuanto a Alba, a ver si la vemos. No la hemos visto todavía. Pues supongo que de Morza la echan. Literal. De allí la echan. Y por cierto. A ver si tenemos la enfermedad. Vale, no nos ha entrado la enfermedad. Es que te entra ahí. O sea, justo donde me he metido yo a mirar. Ahí es donde te entra la... La enfermedad. Un momento. Mapamundi. Vale, sí, sí, sí. Hay que ir a ese punto. Justo ahí te pone. Enfermedad del vampirismo. Y si no te la quitas con una poción de... De curar enfermedad. Pues entonces... Te conviertes en vampiro. Y funciona bien lo de ser vampiro. Si te vas a dedicar a la magia. Porque lo que mola de ser vampiro. Es que tienes... Pues hechizos... Hechizos de raza. ¿Sabéis? Tienes tus propios hechizos. Que son bastante fuertes. Y también cuanta más hambre tienes. Más... Más daño haces. Pero más daño te hacen. Pero para nuestra build no viene bien. Que vamos con mano doble. E iremos con arco también. De vez en cuando. Pues no nos viene bien la verdad. Nada bien. Así que vampiros por lo menos no vamos a ser nosotros. Seis cientos de oro. En mi corte hay sitio para un nuevo Zayn. Es principalmente un título honorario. Pero tiene algunas ventajas que podrían resultarte útiles. Sin embargo, solo concedo ese título a alguien que sea conocido en toda mi comarca. Ayuda a mi gente. Y te nombraré Zayn. Buena suerte. Le aceptamos la misión pero no la vamos a hacer porque ser Zayn de aquí, por lo menos ahora, no me interesa. Así que nada gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. 36 minutillos, yo creo que no está mal. Y en el siguiente episodio nos iremos a la misión principal ya. Nos vamos a ir aquí a Austengraf. Y seguiremos con la historia principal. Ya os digo, ya que tuvimos toda esa conversación con los barbas grises y apenas hubo acción. Hubo un poco, pero muy muy poquita. Dije, pues mira, ¿sabes qué? Ahora de paso que pasamos por Morthal, conocemos la ciudad, vemos qué problemas tiene y que esta misión estaba chula. Así que sin más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos pronto con más. ¡Chao!